Y esta tarde en el estudio de TBC Ambientales nos acompaña Margarita Campuzano, directora de SEMDA, para platicar con nosotros sobre el caso de los pericués. Una tomada de pelo, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Directora de comunicación. Directora de comunicación. Si no, luego mi jefe va a decir que le estoy quitando la chamba. Que qué pasó. Exacto. ¿Cómo estás, Yolia? No la tomen contra ella. Fue error propio. Sí. Estamos promoviendo. Muchas gracias, muy amable. Pues mira, exactamente, como dices, esto ha sido así como un toma y daca, como un intento de vernos la cara a la sociedad civil. Afortunadamente hemos estado siguiendo muy de cerca todo el caso. Entonces, como sabrán, se había cancelado el proyecto Cabo Cortés. Habíamos dicho que era un triunfo en la sociedad civil, en la protección de la red CIFE de Cabo Pulmo. Hasta salió Calderón a darlo como un gran anuncio. Dijo que se cancelaba. Y de repente nos amanecemos con que ahora querían presentar una nueva manifestación de impacto ambiental en la misma zona, con el mismo tamaño, las mismas características, pero ahora llamado Los Pericúes. Y con otra empresa promovente que es Desarrollo de la Ribera y se dice por ahí que también la empresa OHL. ¿De cuánto estamos hablando? Pues mira, es un desarrollo de más de 24 mil habitaciones. Querían hacer dos campos de golf, una desaladora, bueno, incluía ya hasta una aeropista. O sea, es realmente como una ciudad. Habíamos nosotros hecho la comparación de que se quería crear un nuevo Cancún, el equivalente a un nuevo Cancún, en un estado donde tienen graves problemas de escasez de agua, donde hay baja ocupación turística. Es decir, era un proyecto, la verdad, como sin pies ni cabeza. Pero bueno, pues estaban insistiendo con esto y afortunadamente, nuevamente, gracias a la acción de la sociedad civil, pues Los Pericúes anunció que retiraba la manifestación de impacto ambiental. Semarnat lo confirmó. Y por lo pronto, porque no podemos decir que ya cantamos victoria, está detenido. Claro, es un proyecto, de la información que ustedes nos proporcionan, 3.700 hectáreas del proyecto, construir 23.400 cuartos, dividido en 14 hoteles, 1.050 villas, 1.600 casas, 1.900 condominios, 2.100 villas, en un área semidesértica y en las inmediaciones de PNCP. Sí, del Parque Nacional de Cabo Pulmo. Y contraviniendo el Plan de Ordenamiento Ecológico. Obviamente, al igual que Cabo Cortés, es un gran impacto ambiental. Sí, te digo, es en las mismas características. Mira, el principal problema es que, como te digo, hay un grave problema de escasez de agua. Ellos, cuando consiguieron el permiso, se les dio un permiso para explotar un recurso hídrico por grandes cantidades de agua, pero de agua de uso potable, es decir, lo que consume la gente. Y ellos estaban pensando destinar estas cantidades de agua, que son como 4.5 millones de litros, para regar los campos de golf. Tú te puedes imaginar en una zona semiárida, como era Baja California. Entonces, el impacto ambiental de eso. Después querían hacer una desaladora para sacar el agua del mar, pero toda esa sal se iba a arrojar al arrecife, bueno, muy cerca del arrecife. Las corrientes lo iban a llevar hacia allá. Entonces, estaban amenazando especies maravillosas de un lugar que realmente es el arrecife mejor, cuidado y más productivo, según expertos del mundo. Oye, como siempre en la política, la Semarnat emite un comunicado, el 115, y dice que, bueno, finalmente ya se retiró este proyecto. El argumento es la empresa su preocupación por extender a la comunidad la propuesta de su proyecto a fin de integrar las opiniones de la sociedad, de organizaciones civiles. Lo dudamos mucho y dice que la Semarnat valora la responsabilidad de la empresa en su compromiso de integrar las opciones de todos los sectores involucrados en su propuesta de proyecto, ya que estas acciones enriquecen y fortalecen el objetivo de la conservación. Ojalá que esto no se los olvide y al término del sexenio, aprovechando el cambio, nos den un madruguete y comiencen la construcción de este proyecto. Sí, exacto. Estaremos muy pendientes ahora con el cambio de administración, pues para que no nos quieran volver a ver a tole con el dedo, ¿verdad? Ay, a tole con el dedo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, como siempre. Gracias, Yoli. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos... No, hombre, esta es tu casa. Nos vemos la próxima. Pásenla muy bien.